¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ya me preguntan Que hasta cuándo nos iremos a casa Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada queda Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada queda Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Es el silencio original Con el rito original Muévete, muévete Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Necesito dinero para decir lo que quiero Yo soy mero, mero Como ya pero sincero Sincero, oyenta pero con corazón de raro Con el ritmo suficiente Puedo, mueve, muévete Muévete, muevete Con el ritmo que yo traigo Mira, muevete, muevete Con el ritmo y el sonido Mira, muevete, muevete Con el sueño sigo, sigo Mira, muevete Muevete Si es que te sientes vivo Mira Yo sé que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves No vuelves A sonreír Que mal, que mal, que mal, que mal Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Me puedes querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Que yo no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer DJ Come on 4, 3, 4, 1 Sato es el sonido del barrio Baila al barrio Publica y se aquella Linsa que se canta para ti Esta linda melodía Es toda una patecilla Para llenarte la alegría Todo enche del corazón Cuando se atrapa Tu musica Cuando a red Es el Mr. King Del microphone No tengo dinero Pero es grande el corazón Con dinero Me da el perro Pero baila más Y mejor Con mi canción Lo que pasas con dinero Que no tengas un dinero Tengas tú No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Que yo no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero no, 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 no No tengo el dinero Pero grande el corazón Bye Bye